Me gusta, me apasiona el podcasting, me gustan los podcasts formales hechos en estudio pero decidí que este fuera un podcast totalmente informal, grabado en directo con sonidos de la calle y con sonidos de mi café Voy a pederme mi café, me gusta el café Y ahí va mi espresso, fabricado por una máquina porque me queda lejos el verdadero buen café Desigualdad social en YouTube ¿De qué estoy hablando? De que apareció un estudio, un análisis hecho en muchísimas cuentas de YouTube y de videos de YouTube Si me permites, si me perdonas el click, voy a cambiar a Pocket donde guardé la información que quería leer Y ahora no lo encuentro, ¿qué se hizo el Pocket? Bueno, porque ahí están los datos, ya, ya lo encontré El Pocket Aquí tengo los datos, bueno, debería tener, ¿qué pasa con los datos? De cuántas cuentas y videos de YouTube fueron encuestados o analizados Para detectar que el 93% de todas las visitas y todas las visualizaciones de videos en YouTube 93% del tráfico Hola Paula, ¿cómo estás? Todo ese gigantesco Todo ese gigantesco tráfico mayoritario se va para solo el 1% de los videos disponibles en YouTube El 1% de los videos se lleva el 93% de las visualizaciones, de los clics Si eso no es concentración de la riqueza, entonces que venga Dios y lo vea Porque todas esas visitas son pagas A ver, ya encontré el artículo que fue escrito por Paul Reznikov para Digital Music News Lo escribió ayer Y dice, por ejemplo, el 1% de los videos corresponde al 93% de las visualizaciones Desde la inception, desde la inserción del 94% del tiempo de visualización Es también concentrado en el 1% de los videos disponibles en la biblioteca de YouTube Es decir, si lo mides en tiempo y no en cantidad de videos Pues se sube un poquito el porcentaje a 94% A ver, ¿dónde dice el número de encuestas hechas? Eso es lo que estaba buscando Ya, 10.000 views Por ejemplo, solo el 4.3% de los videos tiene más de 10.000 views Más de 10.000 No estamos hablando de los millones que tiene, qué sé yo, el Gundam Style o alguna cosa así No, digamos que más de 10.000 Hasta 9.999 no entran en esa categoría Solo el 4.3% de los videos tiene más de 10.000 visualizaciones Pero también en la otra punta hay videos que tienen cero visualizaciones en la plataforma Y ese porcentaje es pequeño Los videos con cero visualizaciones son el 2.7% El artículo creo que voy a copiarlo para que puedas leerlo Está en inglés pero seguramente te va a gustar Y yo estaba buscando comparado eso a las 55 horas por mes Ah, mira, eso puede ser importante A pesar de los miles de millones de views que se generan en videos musicales El porcentaje de YouTube que un usuario en YouTube gasta Viendo música es una hora en el mundo Digo, perdón, una hora en el mes En el mundo es el promedio Promedio mundial de personas viendo videos musicales en YouTube Una hora al mes En cambio, lo comparan con Spotify La gente gasta eso porque se habla de videos musicales Esto es puntualmente para los músicos que publican videos Pero es que caí en cuenta De que la principal categoría de YouTubers Nosotros pensamos siempre ¿Qué sé yo? En P.O.I.D.I. 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 Bueno, se me olvida como se pronuncia Bueno, como él, como a P.O. Ya llegó a Santiago ¿Qué pasó? Mano, pasé a buscarlo a la oficina Y estaban sus gafas Y su chaqueta, su chamarra ahí puesta en la silla Pero no había ningún Santiago ¿Un cafecito, Santiago? Sí, muchas gracias Bueno, entonces caí en cuenta de que los principales youtubers del mundo no son PewDiePie, a fin lo dije bien, no son Germán Garmendia, no son el Rubius, no es Julio Profe, no son todos esos, sino que los principales youtubers en el mundo son los músicos que cuelgan sus videos y que se llevan millones de millones de millones de views. Ya había nombrado a Psy con el Gangnam Style, pero también pasa por ahí Shakira, pasa Rihanna, pasan todos esos que tienen gran impulso y el YouTube es muy importante para los... Los de OKGO. ¿Perdón? ¿Han visto los videos de OKGO? Uy, los de OKGO son buenísimos, esos son buenísimos. Esa gente lo va a sentir a uno estúpido. No, a mí me hacen sentir como paralítico. Sí, como tuyido del cerebro. Y de las piernas y de las manos porque, bueno, recomendadísimos los videos de OKGO. Si no los has visto antes, se escriben OKGO. Y nos vamos a saludar a la gente que esté en el chat. LaLiga.fm. Estamos conectados. Santiago, como siempre troleando. En el chat está Poblado, han estado hablando bastante bien. Está Sergio, espérate, ¿cómo es esto? ¿Quién está hablando de esos primeros videos? Está Andrea Romero, dice, buenos días. José Duarte, bienvenido. Ciudadanos cero. Lancero, parcero. Todo el mundo termina en cero en esta tanda. Buenas y santas. Sergio Solís, dice, a mí dame orujo de café, por favor. Uy, me poncho, ¿qué es orujo? Por favor, instruyennos acerca de los orujos. Orujo. No, no lo conozco. Lancero, pide un cafecito con leche para esta mesa, por favor, que no ha desayunado. Uy, Lancero, levantados de las 3 de la mañana y no ha desayunado. Y estamos ya por llegar el mediodía. A ver, te lo tomas almorzar. Madrillano, dice, hola, soy desigual. Godrillano, el dios con descuentos. Ah, porque Madrillano da descuentos. Madrillano tiene un enlace de Amazon. Hay que entrar a madrillano.com, buscar el enlace de Amazon y comprar a través de esos enlaces. Sergio, dice, Madrillano acaba de decir que Dios no va a venir a verlo. Félix, que está ocupado. Madrillano, dice, yo tengo 1 con 32 mil y sale mi cara. ¿Un video con 32 mil? Ah, está en el 4.3% de los youtubers, de los videos de YouTube. Porque tiene más de 10 mil visualizaciones. Lancero, dice, entonces, aquí le daré mis clics cada tarde en mi televisión cuando vea videos en YouTube. A quien quieras, a quien se los gane. Sergio, dice, supongo que pasará lo mismo con los libros, Félix. Los hay que los lee todo el mundo y los hay que no los lee casi nadie. Bueno, pero es que el porcentaje de cero views, eso sí es terrible, ¿no? Tener un video con cero views en YouTube, que no lo ha visto nadie. Eso no existe porque lo vea, aunque sea uno, el que uno mismo lo vea, pues sea una vez. Claro, por lo menos el que lo subió. El que lo subió por lo menos lo ve una vez y tiene un view. Pero no, o sea, ahí hay muchos, el 2.7% de los videos en YouTube no tienen ni una sola visualización. Ni siquiera el que los hizo lo vio que... Ni siquiera, los subieron sin verlos. Sin verlos, ay Dios. Y, ah bueno, con los libros no puede pasar eso, definitivamente. Se entrecorta, uy no, espero que no se corte. Quizás porque me alejo de la red. Josh Green de Punto Primario dice, me dice el buen Sergio R. que pase a trollearte, yo obedezco. Y me están trolleando porque se corta la señal. Y se corta, pero se repite cuando decimos chaqueta. Esa parte si la oyen, ¿no? Ah, claro, ah. Ahí si no le cortó. Ay Dios mío, dice, se está haciendo una... Ah no, eso es trolleo, trolleo del mayor. De, por supuesto, de Josh Green de Punto Primario. A propósito, Josh, arregla tu consola, por favor. Y quiero preguntarte... Ay, se me olvidó, yo tengo una pregunta para Josh Green y se me olvidó. Voy a pensarla. Josh nos dijo... No dijo el Godrillano. Lo dijo de venir por café. Buenos días, Andrés Romero. Ay, se repite. O creo que... Según veo repetidos los chats, es posible que este episodio se haya cortado en dos. Se haya hecho un slice. Es como un mago que corta el episodio en dos. Y después, ¿cómo lo volvemos a unir? Bueno, no importa. Vamos a pasar a la sección del correo. Vamos a leer las cartas. Liga.fm Estamos conectados Y voy a leer una carta muy bonita que recibí por correo electrónico que dice Hola, Félix. Mi nombre es Daniel Jiménez y te escucho desde San José, California. Y soy mexicano. Te encontré gracias a Federico Jatún de Puro Mac. Bueno, el motivo de mi mensaje es porque deseo hacer una reseña del podcast y no tuve éxito. Intenté desde mi iPhone, mi iPad y no pude. ¿Me ayudarías un poco? Félix, me encanta tu podcast y me encantaría un café colombiano. Espérate, un café. Ay, en San José, California, se consigue café colombiano. No tan fácil como aquí en Colombia. No tan fácil, pero que se consigue, se consigue. Se consigue ahí al pobre oyente. Disculpa, oyente. No, no, pues, hombre, ahí está bien. Daniel, estoy seguro de que Daniel va a poder conseguir una taza de café. Ay, yo creo que no puedo conseguir café ahorita porque me provoca este mal. Y me encantaría que me mandes un... Me encantaría y me mandes un saludo en tu podcast. Muchas gracias, Félix. Un e-brazo. Corto, cuelgo, enviado desde mi iPhone. Gracias, Daniel. Gracias por escribir. Se vale esto como reseña. Este café colombiano, qué rico está. Santiago, que no le haga esto, ¿cómo le decimos? Fieros. En mi familia se dice hacer fieros. Sí, hacer fieros. No sé por qué, de dónde vendrá el término hacer fieros, pero así se dice en mi familia. Muchísimas gracias y voy a poner la dirección de iTunes para poder dejar las reseñas o suscribirte a este podcast. Si lo estás oyendo en YouTube, pues, entra a iTunes y te suscribes porque la diferencia está en que en YouTube tienes que entrar a la plataforma para ver los videos u oír los episodios. Bueno, estos que aparecen en YouTube solamente con audio, pues, normalmente uno no se queda mirando la pantalla, pero necesita la pantalla abierta. En cambio, si los descargas en iTunes, en una aplicación de podcast, cualquiera que utilices, esa aplicación te permite descargar, los episodios llegan a tu teléfono, a tu tableta, a lo que sea. Josh Green sigue trolleando, dice, las chispitas es culpa del Capitán. Dile a Apple. Apple. ¿Al Capitán Apple? Sí, al Capitán, el sistema operativo. Oh, Capitán, Mike, Capitán. No demora en salir otro que se llama el Coronel y es mejor y está lleno de errores. ¿Coronel es mayor que Capitán? No, no sé. Mi mayor. No, creo que no, creo que Capitán es mayor, creo. Mi mayor. Mi teniente coronel. El general, el general, tiene que salir. No, pero eso lo tienen que programar para más tiempo, tienen que demorarse hasta allá. Y Madrillano dice, dejen sus reseñas en podcast.com, escrito con K, podcast y sin T, no hay ninguna T. Y Andy Arias, que acaba de entrar desde Costa Rica, dije, el de abajo está haciendo spam. O sea, Madrillano, pues sí, se vale hacer spam. Spam pa' hoy. Ah, ese chiste no estuvo tan bueno. No sé, ganó la cortinilla del troll completa. No, señor, no se le da la cortinilla del troll completa, solamente un fragmentito. Aquí, en Colombia, hay una marca de panaderías que se llama Pan Payá. No sé, supuestamente, me imagino que es porque le entregan a uno muy rápido el pan, pero no pasa así en realidad. Bueno, 15 minutos, mucho tiempo para charlar. Muchísimas gracias a todos por oír este episodio del siglo XXI. Estoy publicando con mucha más frecuencia en el blog de eltiempo.com estos episodios y también en Medium, también puedes encontrarme en Medium. Como, 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 arroba locutor co, el almirante, dice Josh Green. No, el almirante no pega, ¿no? El almirante, uff. Se puso marítimo. Sí, 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 el almirante, el SEAL, el Steven Segal. Chao, cuero. Chao, cuero. Gracias.